bueno amigos como estan? nada mas en tu carpintero RH a continuacion vamos a aprender a sacar las cajas y a tomar las medidas para que nuestras cajas toman corriente de luz listo para la parte donde lleva la conexión del microondas y la campana esta en todo listo la altura siempre para esta perforacion como asesoria del cliente para que se la tenga lista para cuando tu lleves ya tu mueble y hacer la instalacion la altura desde el piso hasta arriba es a 175 muchachos el centro cuando ya queda el mueble alto de 90 el espacio es la media acá el mueble alto es de 60 recuerden del piso hacia arriba 175 ya con estas medias el cliente ya nos dejó el vuelvo acá listo ahora que hacemos? retiramos entonces ellos ya vienen con el toma listo solamente quitamos los tornillos y empezamos a desembarar los cables que vienen conectados de duples en la misma parte donde ellos van posicionados y aquí viene blanco entonces cojo el lápiz un marcador y pongo blanco saco el rojo que es el de la linea pongo aqui rojo y ya se en que parte van conectados para no perder la secuencia después de que los quito los envuelvo entonces con cinta y vuelvo entonces nuevamente a guardar listo después de esto ya que hacemos? pasamos a tomar medidas entonces como la parte mas cercana después de hacer la pared tomo el bordo hacia acá la idea es que el tornillo me encaje con la parte donde el va en su adaptacion adentro en la caja listo entonces aquí me da 36 y aquí 44 entonces que hago? en la parte de abajo marco 36 y aquí 44 y hago el dibujo de la caja y tomamos la de arriba esta de abajo y la de arriba la mollamos sobre el mensón ya montado nos viene a dar 80 y arriba 85 entonces marco abajo 80 y arriba 85 ya con estas medidas muchachos nos tiene que dar y quedar perfecto lo que es la parte para las cajas de tomacorriente la otra puedo marcar derecho hasta abajo y así me quedaría mucho mas fácil para no tener que medir la parte de bordo hacia acá y aquí ya tengo las dos marcas y ya se que por ahí para arriba ya como el metro y acá hasta acá ya se que media mañana también y queda preciso listo después de esto muchachos le hacemos la caja con bisturí que ahorita la vamos a hacer es dependiendo el fondo el fondo de 3 o fondo de 6 aquí la vamos a colocar uno de 6 que requiere de perforación como nuestra caladora o con bisturí listo entonces así que acompañen les voy a enseñar algo en esta parte de acá hicieron doble caja doble toma el cual no se debían pues colocar ahí recuerden que de un toma se conectan siempre dos conexiones la de la campana y la de el microondas entonces el de arriba se anularía se sacarían los cables se desconectarían encintarían no todo metería y colocaría una tapa falsa y listo bueno para que lo tengan en cuenta bueno muchachos entonces ahorita vamos a mostrar como se hace la caja listo muchachos ahora estamos sacando las medidas con base a las rayas que hicimos marcamos y cogemos el metro ya por dentro bueno como la tabla del lateral ya está ahí marcamos hasta acá y acá y la medida que nos de la pegamos arriba listo y la altura sería la que hemos marcado de 80 y 85 entonces vamos a tirar el metro de acá hasta arriba entonces que hacemos podemos coger desde este lateral y traemos el metro hasta las medias y ya tenemos la altura para no tener que restar esto y por debajo y sería así mucho más complicado muchachos aquí me apoyo que dijimos que desde atrás desde abajo dijimos que desde el bordo hacia arriba tomamos la medida entonces nos apoyamos desde acá mismo y ya elevamos la medida a la altura que dijimos y listo y ya aquí ya tengo la altura muchachos pues desde aquí estamos trabajando con el hueco que había viejo tocó a esa altura pero era la más opcional entonces que hacemos como aquí ya tengo la altura tomo debajo la altura también me da 26 5 30 26 7 31 y medio listo entonces hay una marca la muestra que está allá 26 7 entonces desde el techo damos 27 ponemos esta otra de acá 31 2 y acá ya la tenemos muchachos la medida ve la parte del ancho si se ve la marca vamos a enteres a mirar aquí ya entonces ya tenemos las marcas si ven de acá y de acá y ahora tomamos la misma medida esta ya la marque acá desde el fondo hasta acá y hasta acá y ya la plasmamos arriba y ya tenemos lista lo que es la caja para hacer la perforación y esa medida desde 34 y medio por 42 y medio entonces acá 34 y medio por 42 y medio listo muchachos ya ya tenemos la marca entonces que vamos a hacer vamos a empezar a perforar y a ver si si quedó bien el punto donde iba a quedar entonces vamos a entrar para ello la caladora listo y una broca de avellana para poder meter la guía listo listo muchachos ya hemos hecho la perforación con esta broca para que nos de el espacio en ambas esquinas para que nos de el espacio para la caladora listo entonces cogemos de aquí hacia abajo de este hacia acá de este hacia acá y de este hacia acá y listo muchachos bueno entonces voy a hacer la primera curva así que acompáñame listo listo muchachos recuerden también que cuando se está haciendo esta perforación con caladora debemos hundir muy bien los cables para evitar de pronto cortos listo 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 ahora la cogemos al contrario y esta aquí no va para la posición entonces la marcamos desde arriba listo listo y aquí ya la cogemos de arriba hacia abajo ahí muchachos entonces quiero que miremos listo ha quedado perfecto el hueco listo ya si no poner el tomacorriente y vamos a ver como ha quedado listo muchachos aquí ya entonces hemos colocado la tapa como podemos ver ha quedado perfecta entonces que vamos a poner vamos a poner la tapa y vamos a ver entonces como ha quedado listo podemos ver quedó perfecta muchachos listo bueno muchachos espero que les haya gustado el video no olvides de suscribirse de compartir y de darle like para más conocimiento Dios te bendiga